Carrera de la Prensa El próximo domingo 21 de septiembre a las 7 de la mañana forma parte de este gran evento. La carrera contará con rutas de 15 kilómetros para adultos y 500 metros máximo para los niños saliendo del colegio de periodistas. Habrá premios en efectivo, sorpresas y rifas. Podés inscribirte en www.agodeporte.com El costo de la inscripción es de 10 mil colones y 3 mil para los más pequeños. Ven, participa con tus hijos y disfruta haciendo deporte.